El pionero de la tecnología británica e investigador del MIT, Kevin Ashton, acuñó el concepto de Internet de las Cosas en 1999, el cual proponía que los objetos físicos se vuelven inteligentes, conectándolos a Internet, utilizando sensores o vicos, lo que ha impactado generando cambios importantes en nuestra vida cotidiana. El Internet de las Cosas debe ser comprendido como un sistema y no como una tecnología individual, ya que integra dispositivos, protocolos de innovación, entre otros. El significado de vivir esta cuarta revolución industrial presenta para nuestro entorno académico, social y empresarial grandes retos y oportunidades. Durante este proceso debemos enfocarnos en el encuentro de sociedades adaptadas a las nuevas tecnologías, que emergen desde ciudades inteligentes, en las que se exploran las potenciales bondades de la industria 4.0, donde conviven millones de ciudadanos conectados a infraestructuras eficientes y productivas, pero que deben reflexionar e integrar prácticas que ayuden a revertir el daño que ya le hemos causado al medio ambiente. IoT es una forma de materializar un propósito planteado hace cerca de dos décadas. Que cada dispositivo o aparato en nuestro medio tenga la potencialidad y conectividad para recopilar la información de su entorno, almacenarla y gestionarla, pero principalmente la de interpretarla de modo inmediato para presentar así propuestas económicas y sostenibles que permitan implementar soluciones, que posibiliten el crecimiento de nuestra actual y futura sociedad. ¡Gracias!